Estamos en marzo, el mes de la memoria, la verdad y la justicia. Por eso te queremos mostrar la opinión, la participación, la lucha de los jóvenes que tal vez no son contemporáneos con esta parte de la historia argentina pero sí que se comprometen con esta causa. Vení, estamos llegando a la casa de la memoria, te voy a mostrar todos los detalles. Hola. Buenas. ¿Vos fue Karen? Yo soy Karen Torres. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Vanessa, yo abrí con vos por teléfono. Ah, Vanessa, ¿cómo estás? ¿Para coordinar la entrevista? Sí. Bueno, Karen, un gusto conocerte, la verdad, y quiero que me cuentes un poquito más de vos. Yo soy Karen Torres, trabajo hace casi dos años acá en la casa de la memoria. Soy estudiante de la Universidad Nacional de Río Puerto, estudio el profesorado en Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Tengo 22 años y bueno. Y acá estamos. Acá estamos. ¿Cómo fue que te metiste acá en la casa de la memoria, que empezaste a militar, a participar en la lucha por los derechos humanos? Yo empecé a venir a la casa de la memoria por la semana de la memoria. Venía con la escuela, con el colegio comercial. Y a partir de eso empecé a vincularme con el espacio y después me dieron la oportunidad de formar parte del equipo. Ahora estás como coordinadora acá. Estoy coordinando, sí. ¿Y cuándo se reactivó este lugar? La puesta en valor de la casa fue en el año 2019, en el marco de la Semana de la Memoria. Y ahora estamos acá en el predio del Andino, un espacio hermoso para venir a visitar. Para venir a visitar y conocer más sobre nuestra historia. Bueno, ¿me lo mostrás un poquito y vamos a charlar? Sí, sí. Bueno, Karen, ¿por qué una chica como vos, joven, que no vivió esa parte de la historia argentina, se involucra en este tipo de luchas que no son tuyas, pero que sí podés conseguir una empatía con las personas con las que lo han vivido? Me parece que la militancia por la memoria de la verdad y la justicia te permite reflexionar sobre todas las problemáticas sociales actuales. Los derechos no son nuevos. Ha habido un recorrido histórico en el cual muchas generaciones pusieron el cuerpo para que hoy gocemos de esos derechos y nuestra responsabilidad, yo como joven, pero en la sociedad en general, tiene la responsabilidad de defenderlos, de luchar por mantener esos derechos. Y pienso que conocer la historia es fundamental. Conocer lo que nos pasó durante la última dictadura cívico-militar nos ayuda a identificar el peligro de los discursos de odio, reconocer la importancia de nuestros derechos y también aprender a actuar cuando son vulnerados. ¿Y sentís que tu opinión, tu participación, se ve aceptada y acompañada por aquellas personas que sí vivieron esa parte de la historia argentina y que están llevando la bandera de esta lucha durante ya muchos años? ¿Se toman en cuenta los jóvenes? Sí, me considero totalmente acompañada por los organismos porque ellos promueven la participación de la juventud, porque nos ven como continuadores. Entonces, sí, nos dan la palabra y el espacio para que participemos, para que propongamos y para que elaboremos en conjunto. De todas las luchas sociales que se están llevando adelante, tanto en memoria, en identidad, en género, en diversidad, ¿cuál crees que es la que más sensibiliza a los jóvenes, a la juventud? La juventud tiene la característica de no quedarse en el status quo. Yo entiendo que tenemos la necesidad de participar cuando algo no nos parece que está bien o es incorrecto y buscamos diferentes espacios. Hoy se ve mucho en el feminismo, pero considero que es importante remarcar que los 24 en la marcha nos encontramos todas y todos. Es algo que nos interpela a todos los militantes. Y bueno, si vos tomas como ejemplo a las compañeras feministas, es fácil identificar que tienen como referentes a madres y abuelas de Plaza de Mayo. Entonces, considero que la memoria, la verdad y la justicia son los pilares fundamentales. Fuera de la memoria, la verdad y la justicia no hay ninguna consigna. Nada escapa a estos pilares fundamentales. Pienso que hay sectores que nos quieren difundir un mensaje negacionista. Pero la sociedad en su conjunto ya dijo nunca más al terrorismo de Estado. Y eso se puede ver como, por ejemplo, cuando la Corte Suprema de Justicia intentó beneficiar a los genocidas que estaban condenados por delitos de lesa humanidad, les quiso dar el beneficio del 2x1. Fue la gran movilización en repudio a esa acción la que logró dar marcha atrás. Así que creo que a pesar de que hay discursos negacionistas dando vuelta, son las fuerzas políticas, son la sociedad entera la que sale a dar el mensaje y en la lucha de que no vamos a dar marcha atrás. Qué lindo y qué orgullo que me da. Es muy lindo escucharte realmente siendo tan joven y que estés tan informada, que te intereses por estas cosas, que seas parte y protagonista. Hablando un poquito de vos, de tu persona y de tu lucha, ¿quiénes son aquellas personas importantes para vos en este camino? ¿Qué significan para vos? ¿Quiénes son tus compañeros y compañeras? Y tengo que partir hablando de los 30.000 y las 30.000 desaparecidas. ¿Por qué? Porque ellos tenían como bandera la justicia social, buscaban una patria más justa para todos y todas. Y tengo que partir hablando de ellos porque son mis compañeros. Son un punto de partida. Después hablo de mis compañeros de la Comisión Municipal de la Memoria porque está conformada por Expresos, Familiares y la Subsecretaría de Derechos Humanos y son con quienes trabajo todos los días y construimos en conjunto. Entonces también son mis compañeros de lucha. Y son de quienes aprendo, a quienes consulto por todo, no solo el trabajo de día a día, sino por todo. Aprendemos de ellos, o sea. Y bueno, son muy valiosos. Estamos en marzo, estamos en el mes de la memoria, de la verdad, de la justicia y en estos tiempos revolucionarios. ¿Qué mensaje le dejarías a la sociedad y sobre todo a los jóvenes? Porque creo que vos sos un ejemplo de lucha, de actividad, de protagonismo, de participación y eso está muy bueno para dejarles un mensaje. Para mí lo que me gustaría decirle a la juventud es que participen. Desde el espacio donde mejor les parezca, pero que participen. Porque la democracia se construye entre todas y todos. Saber identificar cuáles son nuestros derechos y que cuando son vulnerados hay que organizarnos y luchar por mantenerlos. Creo que estoy convencida de que cuando la juventud se pone en marcha, el cambio es inevitable. Así que para todos y todas es participar y construir. Bueno, muchísimas gracias entonces por este espacio y por darnos un ratito de tu tiempo para conocerte. Gracias a ustedes. Ella es Karen Torres, una de las tantas jóvenes que pensando en el pasado toman posición y acción en el presente para un futuro mucho mejor de nuestra sociedad. Desde los jóvenes queríamos dar este homenaje en los días previos a la memoria, la verdad y la justicia en este mes de marzo donde estamos reivindicando la lucha que es de todos y todas.